22 restaurantes de Saltillo han sido clausurados y multados por vender alimentos en mal estado, así como cuatro empresas purificadoras de agua potable que no cumplieron con las normas de tratamiento e higiene que requiere el vital elemento, informó Luis Armando Pérez Hernández, jefe de la jurisdicción sanitaria número 8 de la Secretaría de Salud. Al momento llevamos alrededor de 22 establecimientos que hemos clausurado y que hemos multado, que ofrecen como restaurantes, que ofrecen alimentos, preparación de alimentos, venta de alimentos. Por otro lado llevamos verificadas por el área también de regulación alrededor de 18 purificadores de agua, hemos clausurado cuatro, dos en Ramos Arispe y dos aquí en Saltillo y las demás han tenido observaciones muy leves que pueden subsanarse en el momento. Están clausuradas estos establecimientos y posterior a la clausura se les hace una multa, dependiendo de los puntos que han violado de acuerdo a la norma y de acuerdo a la Ley General de Salud. Pueden ser desde 2 mil pesos hasta 20 mil pesos, es de acuerdo a la ley. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.